Bueno, realmente hemos regresado muy contentos porque este año, que era el primer año que en condiciones ya sin restricciones participamos de Fitur, que es la principal feria de turismo de habla hispana del mundo y se hace en la ciudad de Magritte, en IFEMA, que es un periodo de exposiciones donde se convocan todos los países del mundo y todas las regiones las líneas aéreas, las cadenas hoteleras y gran parte de toda la cadena de comercialización turística internacional Argentina participó con un stand que tenía más de 400 metros con una delegación que estaba compuesta por organismos de turismo de todo el país por los secretarios de turismo también de los municipios que son destinos referentes de nuestro país, como Bariloche, Calafate la gente de Iguazú, también del norte de Salta, de Jujuy y por empresarios turísticos que salen a vender las propuestas turísticas de Argentina a todo el mundo y lo importante destacar es que este año nos acompañaron 60 empresarios turísticos nunca habíamos logrado tener la participación de más de 40 y de estos 60 empresarios turísticos, 5 eran de nuestra provincia lo cual nos facilitó mucho el trabajo en las rondas de negocios se generaron más de 1200 reuniones en torno a los 5 días la provincia de Santa Cruz realizó dos presentaciones una presentación para agentes de viajes y operadores y una para público en general donde llevamos esta propuesta que es el documento que se trabajó durante todo el año del manual de venta de experiencia de Santa Cruz donde el operador podía encontrar toda la información necesaria para poder vender e incorporar a su cartera de productos cualquier destino de la provincia de Santa Cruz realmente la región patagónica con los ministros, secretarios de turismo ha sido la que ha tenido la presencia con mayor protagonismo en torno a la feria y al stand de Argentina y bueno, hay una tendencia de la elección de los destinos de naturaleza las travesías, las propuestas que venimos trabajando nosotros en torno a las áreas protegidas al tres parques, tres puertos que le da un sentido a la visita de la costa a la 41 del noroeste complementado con los destinos consolidados como Calafate, como Chaltén y hay una gran valorización de los recursos turísticos de Santa Cruz sobre todo porque Santa Cruz es hoy uno de los principales destinos con propuestas en la región patagonia y creemos que seguir trabajando en la recuperación del turista internacional ya que cerramos el 2022 con un 27% de turistas extranjeros y que antes de la pandemia estábamos cercano a los 50 es el principal objetivo que tenemos de cara a los próximos meses para trabajar El Previaje 4 es una herramienta estratégica para que podamos entre todos atenuar la curva de estacionalidad ha sido una herramienta evolutiva que nos ayudó muchísimo en la recuperación del turismo interno después de la pandemia y que como política pública dinamizadora de la actividad turística hoy ha evolucionado y en los dos meses históricos que tiene de baja Argentina en todos sus destinos turísticos que son el mes de mayo y junio este Previaje 4 llega con una propuesta que las compras que se realicen durante el mes de marzo y que estén destinadas a viajes durante mayo y junio van a contar con el beneficio que da el Previaje incluso ha evolucionado más porque también les da un beneficio especial a los grupos de jubilados que es importante que los jubilados puedan acceder a toda la oferta turística y que logra esto dinamizar las economías regionales en los meses de temporada baja incluso el turismo y más los destinos de Patagonia y de naturaleza que tienen una estacionalidad marcada hemos identificado que el año pasado con la oferta de la propuesta de los fines de semana largo con todo lo que se trabajó en torno a las fiestas provinciales de fiestas nacionales hemos atenuado la curva de estacionalidad y hemos sostenido más meses a los trabajadores temporarios hoy también el Previaje nos ayuda con eso todo lo que tiene que ver con ir a buscar turistas que quieran conocer destinos de naturaleza con viajes a medida todas las herramientas que complementen y que incentiven a los argentinos a que viajen por nuestro país nos están ayudando a que la actividad turística sea una de las principales generadoras de trabajo en nuestro país así que también en la visita a España el ImproTour nos propone hacer una presentación en Lisboa que fue frente a 80 operadores turísticos que están vendiendo Sudamérica y principalmente Argentina donde también tuvimos oportunidad de generar una ronda de negocio y presentar los destinos de la provincia así que creemos que de cara a los próximos meses también la política de promoción turística que viene llevando la provincia de Santa Cruz va a seguir generando hechos que nos permitan ir creciendo en todos los mercados y sobre todo acompañados con la conectividad aérea porque, a ver, hemos mantenido con el ImproTour reuniones con líneas aéreas como Iberia que va sumando vuelos diarios a Buenos Aires y conectando España con Buenos Aires pero también nos acompañó Aerolíneas Argentinas que fue estratega en el crecimiento de nuestro destino y de nuestra región porque la conectividad que ellos generan en los vuelos de cabotaje para que los turistas que llegan a la ciudad de Buenos Aires puedan llegar a nuestra provincia es la clave para poder tener mayores objetivos de crecimiento con turistas tanto argentinos como extranjeros Santa Cruz turísticamente ha evolucionado también en torno a las oportunidades que se genera con esto de tener, como dice nuestra gobernadora una oferta federal de propuestas turísticas en toda la extensión de nuestra provincia entonces, que un privado genere una conectividad para un segmento de turistas que van a visitar nuestros destinos consolidados y que empiece a ser accesible a través de otros destinos a través de una línea aérea nos da oportunidades de desarrollo muy grandes y nosotros celebramos que estas cosas pasen en nuestra provincia porque habla de que la mirada del desarrollo turístico va creciendo en torno a lo que es inversiones privadas y a lo que hace el Estado para la puesta en valor y sostenimiento de los recursos turísticos nosotros vamos a estar participando de las fiestas provinciales y nacionales que tenemos en nuestra provincia y el jueves en Buenos Aires ya acordamos un plan de acciones promocionales que nos propone el Instituto Nacional de Promoción Turística y que está validado por la Cámara Argentina de Turismo y vamos a tener asistencia a eventos internacionales vamos a estar participando de ANATO que es una feria que se hace en Colombia que nos permite llegar a todos los operadores de Centroamérica y Colombia antes de la pandemia representaba el 7% del total de los turistas que ingresaban a la región Patagonia y sobre todo lo que tenía de característica interesante el mercado colombiano era que tenían el gasto promedio más alto entonces vamos a ir a presentar esto de Experiencia Santa Cruz en los operadores turísticos de Colombia y bueno, y vamos a seguir también trabajando en los próximos meses con el mercado brasilero que es el que más rápido responde y más nos acompaña durante todo el año para incentivarlos también a que se animen a visitar durante los meses de otoño y de invierno nuestros destinos que tengan oferta disponible